Especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar un tema muy importante que es ¿Qué tipo de antena debo de colocar en una cámara IP? La idea es que yo tengo ya expuesto donde está el grabador, el NBR, ya sea una tipo sectorial, una unidireccional y deseo es colocar una cámara IP en cada uno de los extremos. Puedo poner una cámara, dos cámaras, etc. Les comparto mi WhatsApp. Cualquier consulta o duda que esté en mi alcance les puedo responder. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos exclusivamente a lo relacionado a cámaras de seguridad. Bueno, muchas veces nosotros vamos a hablar más de la marca Ubiquiti. Nos encontramos con diferentes tipos de antena y no sabemos qué antena escoger. Nosotros vamos al distribuidor o al que vende las antenas y dice quiero hacer tal cosa, quiero conectar tal distancia y te comienza el vendedor. El objetivo es vender lo que él tiene, no es lo que tú necesitas. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a conversar? Vamos a conversar de las antenas, las Nano Station, las Nano Loco, las Grid, las iGrid, pueden ser las tipo rejilla, tenemos la Nano Beam, Power Beam, ¿Qué es y cuáles son sus principales características? Estas son las más comunes que nosotros por precio, por todo, que son dos modelos. Yo también estaba confundido. Son dos modelos que son la Nano Station M y Nano Station Loco M. Entonces, la más grande, la más grande en tamaño y viene con dos agarraderas, llamémosla así, inclusive viene para poner dos cámaras, viene con dos tarjetas de red. Son la Nano Station M. La más pequeña, la más común, es la Nano Loco. Entonces, dentro de la gama, existen diferentes modelos, como en los grabadores, tenemos el DAWAS 5216, de 4108. Este también tiene diferentes modelos, la Nano Station M, Nano Station M2, M3, M365, M5 y la de las Nano Loco, tenemos Nano Loco M2, M5 y M9. Entonces, para llegar directamente al objetivo, la Nano Station, que es la más grandecita, lo más importante que tú tienes que tomar en cuenta son los DVI, es la potencia que tiene para llegar. ¿Por qué hago eso? Porque nosotros instalamos unas cámaras con antenas en una ciudadela y tenía el inconveniente que justamente habían puesto una base de un ISP. Entonces, ese ISP, aunque utilizo, ya vamos a ver los diferentes tipos de antenas, lo que pasa es que el video me lo cortaba, transmitía y me lo botaba, transmitía y me lo botaba, porque son antenas más fuertes. Entonces, dentro de la Nano Station, como habíamos conversado, tengo la 2, la 3, la 6.5 y la 5. Estos son los DVI, 11, 13.7, 13.7 y 16. Y estos son la frecuencia en Hz, vamos a ver otro video sobre los Hz, 2.4, 3, 3.5 y 5. De los Nano Station, que es lo que más se consume, lo que más lo vende, uno siempre se va por el Anolo M5. El M5 son 13 DVI de potencia y como es 5, te dice que trabaja a 5 GHz. El Anolo 2 significa que trabaja dentro del rango de los 2 GHz y utiliza 8 DVI. Mediante más alto es el número, significa que tiene más potencia. Estas son una antena, llamémosle de un nivel un poquito más fuerte, de mayor potencia, que son los iGrid o también en español se conoce como tipo rejilla. Dentro de esta gama hay 4 modelos. La G16, G20, 5 G23 y 5 H27. Por ejemplo, tú vas y compras, dime una de tipo iGrid o de tipo rejilla. El vendedor te va a decir, sí, tengo este modelo y tú no tienes ni idea de qué se trata ese modelo. Entonces, cuando estás hablando de las 2 G20, el número 2 siempre te va a decir que es los GHz. 2 GHz con 20 DVI. Eso es lo que te quiere decir en pocas palabras. Aquí te está diciéndote que es de 5 GHz a 23 DVI. Mediante más DVI, la antena va a ser más grande físicamente y el ancho, llamémoslo así, los grados de cobertura van a ser más pequeños. Significa que tú tienes que direccionarla mejor, debes tener una mejor lista de vista, porque llamémosle que es como el punto, un puntito más delgado. ¿Por qué? Porque concentra la señal en el óvulo y lo envía, concentra y lo envía. Mediante más DVI, significa que los grados de apertura van a ser menores. Entonces, si tenemos 5G27, está hablando de 5 GHz, en el rango de los 5 GHz y de 27 DVI. Aquí tenemos los diferentes modelos, modelos de la gama del tipo rejilla. Tenemos el nanobeam. El nanobeam tiene dos modelos Ubiquiti, que vienen a ser M213 y M517. Manteniendo el mismo estándar, manteniendo el mismo estándar, como ya vemos, aquí te dice N-Nanobeam M213. ¿Qué significa? Que trabaja en el rango de los 2 GHz y tiene 13 DVI. Eso es lo que significa. Cuando es de 19, en este caso M519, te está indicándote 5 GHz, 19 DVI. El número de cámaras que uno puede colocar, va a depender mucho, también es de la resolución. Aparte también es del ancho que maneje, en este caso, la antena. Pero una de las variables más importantes que yo veo es, no es lo mismo colocar donde no hay ningún tipo de interferencia, ya sea de árboles, también de interferencias de otras antenas, que estar completamente sin interferencia. Entonces, dentro del Power Blink, tienes la M620, M4200, M5300, M2400. Entonces, dentro de las características, todas trabajan, exceptando la 400, a 5 GHz. Por eso que te dice 5, M5, 5, 5, M2, 2 GHz. Y los DVI, que es lo que te interesa, va a 29, 25, 22 y 18. Date cuenta que el plato va a variar de tamaño. Va a, mientras más grande es el plato, significa que tiene más potencia. Entonces, hacemos un cuadro comparativo al final, ¿no verdad? Hacemos un cuarto comparativo. Yo veo que la Nanostation dispone de 4 modelos, que tiene de 11 a 16 DBI. La Nanostation, los M, Loco, M5, M5, que es de 13 DBI. Si dame cuenta, hay antenas que son más fuertes, ¿no verdad? Que la Nanoloco. Tenemos el tipo iGrid, que es el tipo... Tenemos de 16 a 27, tiene diferentes rangos de frecuencias. La Powerbeer también. Y la Nanobin. Si tuviéramos que hacer una comparación, porque muchas veces yo coloco una antena, por ejemplo, con una o dos cámaras y le pongo una Nanoloco, y veo que me ve robotizado, se me cae la señal, y no encuentro la solución. Puede ser que necesites una antena de mayor potencia. Entonces, las Nanoloco van de 8 a 13, ya sea la 2, la 5. Tienes la Nanostation, como vimos, es de 11 a 16. Quiere decir que la Nanostation es un poquito más grande, más fuerte, que la Nanoloco. La Nanobin es más grande que las otras, de 13 a 19. Tienes de tipo iGrid, de tipo rejilla, y tenés la más grande, que llega hasta los 29, en esta diapositiva, de 18 a 29, que es la Powerbeer. Entonces, espero que esto te haya clarificado. El número de cámaras va a ser en relación directo a la resolución, a los paquetes que envía la cámara, ¿no, verdad? Y el entorno. Entonces, aquí te dejo, como siempre, en mis dos sitios web, donde puedes descargar videos. Voy a dejar también aquí una herramienta muy útil para lo que son Ubiquiti, para que puedas hacer un escaneo rápido de todos los dispositivos que son Ubiquiti. Y también te comparto otro sitio web donde hay trucos y consejos. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes alguna consulta o duda, si está en nuestro alcance, con gusto. Te podré colaborar. Saludos.